¡Nieee! ¡Dinamique! ¡Uuuh! ¡Vamos a dinamique, maquinaria! ¡Toma que hoy! ¡Toma! ¡Uuuh! Me he visto ahí apurado, eh, maquinaria ¡Toma, aquí está el medio! Bueno, vamos a ver Pego esa tirada, a ver que me sale Quiero algo flamas, ¿vale? ¡Vamos! ¿Quién nos dirá el primo? El que no se ha pillado el pase, maquinaria ¡No, no, no! ¡Bueno, esa no la tengo, maquinaria! ¡Vamos, el Che Anthony! ¿Quién es este tío? ¿El Rubiales? ¿Quién eres, Rubiales? Víjate, te voy a hacer una tortilla ¡Vamos, Che! ¡Que tengo cinco estrellas, maquinaria! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, maquinaria! ¡Que tengo cinco estrellas! ¡Mie! ¡Víjate los patadones que he suelto, maquina! ¡Estás quedando flipado! ¡Víjate cómo hago los flamas! ¡Que te hago un entrecón cero goma, nene! ¡Ven aquí! ¡Que te hago un entrecón! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Víjate! ¡Te voy a hacer un entrecón! ¡Espérate! ¡Que te voy a hacer un entrecón, nene! ¡Te voy a hacer un risotto! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a hacer un risotto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te voy a hacer un risotto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven risotto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! 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 ¡Toma, puerco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ande! ¡Ya me están pegando para dar la máquina! ¡Toma, nene! ¡Se pegan jabuganas! ¡Toma! 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 ¡Toma, nene! ¡Toma, para que te lleves cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, nene! ¡Eso por que andes pegándole a la gente! ¡Eh, que máquina! ¡Hostia, que me quemo yo! ¡Que me quemo yo, máquina! ¡Que me quemo yo! ¡Que me quemo yo, máquina! ¡Toma! 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 ¡Adiós! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Hala, fuera! ¡Fuera, máquina, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Yo quiero a ese primo, máquina! ¡Ahí estamos! ¡Me ha salido el primo! ¡Épico! ¡Equipar! ¡Vamos, primopón! ¡Sin dolor de gloria! ¡Vamos, primopón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira mi primo, nene! ¡Vato, flama! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Hacho, saque la voz! ¡Adiós! ¡He cruzado, nene! ¡Víjate! ¡Los bugs me quieren! ¡Ja, ja! ¡Sin dolor de gloria! ¡Maya! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Voy con el primo, nene! ¡Gano! ¡Gano con el primo, eh! ¡Gano con el primo, nene! ¡Gano con ese primo! ¡Toma! ¡Toma, jugador, nene! ¡Toma, socio! ¡Dio, toma, primo, pón! ¡Vamos! ¡Te ha quedado flipao! ¡Gano con el primo, nene!